Un cohete Falcon 9 de SpaceX. Un cohete Falcon 9 de SpaceX está preparándose para llevar 70 satélites al espacio. Spaciflicht Industrias, que ofrece servicios de gestión de misiones y planifica el transporte de carga al espacio, está coordinando el lanzamiento de más de 70 satélites para una misión llamada SOA. Spaciflicht dio a conocer más detalles del SOA el lunes, denominándola como la misión de viaje compartido más grande jamás lanzada desde un vehículo con sede en Estados Unidos. Enviar 70 satélites al espacio es algo impresionante, pero lo es aún más un lanzamiento en 2017 desde India que puso 104 satélites en órbita. Los satélites SOA provienen de 35 organizaciones distintas del ámbito educativo, comercial y gubernamental que incluyen al Georgia Institute of Technology, Oneyuel Aerospace, Korea Advanced Institute of Science and Technology y el Nevada Museum of Artículo. De la lista, es precisamente el Nevada Museum of Art el que sobresale. El satélite que el museo enviará al espacio es una escultura inflable, diseñada por el artista Trevor Paglen. Spaciflicht reservó un cohete Falcon 9 entero de la empresa de Elon Musk para lidiar con esta cantidad de satélites. Se planea lanzar el cohete más adelante este año desde Vandenberg Air Force Base, en California. Más información en MSN. Spacex lanza satélite de la NASA para buscar vida extraterrestre. Video de AFP. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video o configuración desactivado HDHQS de lo que piensa Uribe de la extensión de CESO al fuego. Lo sentimos, se produjo un error al reproducir el video, el formato de video no es compatible. ¿Qué piensa Uribe de la extensión de CESO al fuego? AFP ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo.